Pero cuando son cosas normales, un personaje también tiene derecho a guardarse algo para sí mismo y el periodista lo debe de entender. Es como si yo saliera o viniera contigo y tú me hicieras las preguntas que te diera la gana y yo también a mi vez te preguntara a ti. O sea, me parece a mí. Vamos a hablar de nuestra intimidad a los dos, ya que tú me preguntas. Entonces no sería bonito, es una cosa que ya se convertiría en un corrincho inadecuado. Estamos hablando de profesiones y en todas las profesiones tiene que existir el respeto también. El respeto a esa misma profesión. Al público le podemos dar muchas cosas nuestras, muy bonitas, muy agradables. Algunas no tan agradables porque en la vida hay de todo. Pero cosas que son muy íntimas no se debe porque tampoco una sale a preguntarle al público qué es lo que pasa en sus casas y una respeta tanto al público que le gusta que una partecita de nosotros sea respetada también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!